La extraña desaparición hace menos de una semana de una madre colombiana y su hija de 9 años en la ciudad de Doral, en la Florida, ha llevado a las autoridades a sospechas inesperadas. Familiares de las desaparecidas están desesperados y contrataron a un detective privado. Los investigadores interrogaron al padre de la menor, quien por el momento no es considerado sospechoso. Vilma Tarazona nos dice más de este misterioso caso. El FBI y la policía del condado Miami-Dade buscan con intensidad a la pequeña Daniela Moreno, de 9 años, y a su madre Liliana, quienes desaparecieron desde el pasado lunes. Según este detective privado contratado por la familia de Liliana, el padre biológico de la menor, Gustavo Castaño, es persona de interés en la investigación. Definitivamente hay una persona de interés en todo el caso y es el padre de la niña. El cual parece ser la última persona que estuvo cerca de ellos. Bueno, aquí es donde vive Gustavo Castaño, el padre biológico de la menor. Él fue quien habría llamado a la familia en Colombia y les habría dicho que su hija Daniela y la madre Liliana estaban desaparecidas. Según el detective, al parecer, los tres se vieron el día en que Liliana y su hija fueron reportadas como desaparecidas. Él las recogió al mediodía en el apartamento de ellas, se las llevó a almorzar y posteriormente tuvieron un altercado y las dejó básicamente sueltas, o sea, las dejó abandonadas en el área del Turnpike, en el oeste de Hialeah Gardens. Esa es la información que ha llegado. El detective Álvarez cuenta que Liliana mantuvo por mucho tiempo en secreto la identidad del padre de la menor. Ella mantuvo la identidad del padre en secreto por mucho tiempo, hasta que finalmente, por nueve años prácticamente, hasta que finalmente le dijo, no, tú eres el padre. El padre nunca se casó con Liliana. Vivía con su segunda esposa, ya que había enviudado de la primera. Sí me ha llegado información que tuvo una esposa anteriormente en Colombia y que ésta murió y que él recibió dinero por el seguro de vida. Las autoridades allanaron la bodega desde donde trabajaba el padre y reportan que las cámaras de seguridad desaparecieron, como lo confirma el dueño del local. Y volteo a mirar también la oficina donde tengo el negocio, donde me han roto el vidrio. La familia que vino de Colombia suplica ayuda para encontrar a Liliana y a su hija Daniela. Que por favor las deje salir para que mi Dani regrese acá con nosotros, que es la que amamos y las adoramos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.